no olviden suscribirse al canal recuerden que estamos subiendo contenido variado y visitamos muchos lugares que yo sé que a ustedes les van a encantar me voy a quitarles un momentito porque estoy sola para que me vean completa miren esta cara de destrucción que ando ahorita pero me la he pasado bien así que merezco unas pupusas miren esta es la entrada de holocuilta estamos justo en la calle enfrente está el pupusódromo y que es el pupusódromo pues es donde venden todas las pupusas todos los locales donde venden pupusas aquí está valecita conmigo y si seguimos recto recto vamos a llegar al pueblo en holocuilta el pueblo es muy bonito es muy pintoresco pero la tradición es sólo pasar aquí al pupusodromo comer pupusas que es justo en la entrada miren es una tradición que toda la familia venga a comer nosotros ahorita si venimos venimos de la costa de la costa del sol y aprovechando nos venimos para acá y aquí están haciendo preparando ya las pupusas gracias miren aquí están preparándonos y nosotros vamos a usar nuestro pedido y vamos a comer todos y de que van a pedir revueltas son las típicas El queso es muy... ¡Sí! Es un dos más. Vaya, vamos a ver. Creo que no se pueden unir aquí. Bueno, aquí ya estamos esperando ahorita las pupusas que nos las sirvan. Está algo llenito. Ahora estamos en domingo. Y les cuento, aquí en Oculta se celebra el Día Nacional de la Pupusa con Antón de El Salvador. Pero aquí tiene una variante. Y es que se hace, se crea la pupusa más grande del mundo. Y está en los Guinness Records. Y la hacen el propio día que celebramos el Día Nacional de la Pupusa, que es en noviembre. Es el segundo domingo del mes de noviembre que se celebra el Día de la Pupusa. Y aquí se pone bien alegre, se pone bonito. Nosotros ya hemos venido, tenemos un video en el canal. Le voy a dejar aquí arriba el enlace. O si no, abajo en la descripción le voy a dejar para que ustedes vayan a verlo. O si no, le voy a poner ahorita aquí fragmentos de lo que es eso. De cómo lo celebran y qué se hace. Claro, este video es viejísimo porque ahora ya no se hace. Claro, con lo de las reglas del COVID ya no se puede hacer porque eso aglomeraba a muchas personas. Entonces ya no se hace. Les digo, le voy a poner imágenes, pero no se hace. Entonces ya, sí tenemos ahí el récord de la pupusa más grande. Siempre se hace aquí en Oloculce y se celebra de esta manera. Es una gran fiesta. Esperemos que pronto, después que pase todo esto de la pandemia, se pueda volver a hacer. Y sigamos disfrutando. Entonces ese es un dato que les quería dar. Un dato curioso de aquí de Oloculce. Y yo se va esperando mi pupusa. Ya vinieron las pupusas. ¿Estas pupusas te vas a comer tú? Todas me las voy a comer yo. Son todas las que pedí, miren. Y viene variedad. Yo contento. Yo contento. ¡Son mías! ¡No las toquen! No me vas a dar ni un pedacito. No, mío. Mentira, ya las vamos a repartir. Miren, es para todos. No, 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 no puede ser. Dos de queso con Oloculce. ¿Esta? ¿Esta? ¿Y esta? No, ¿esas dos? Esas dos. Aquí ponga la otra parte, tía. ¿De Fran? Una es aparte. Ah, ok. Una es de Fran y otra es de la Brenda. Aparte, va. ¿Dos de queso con mi chato? Estas son de la Vale. ¡Ay, dejalo a un nuevo! Va. Vaya, de la Vale. Dos de ayotes. Estas son mías. Dos de setenta. ¿Sotenta? Dos de ayotes. Estas son suyas. Y las rebajas. ¿Y esas son las revueltas? Sí, y esa es de Fran. Ah, va. Está bien. Gracias. ¿De Fran es una revuelta? ¿Esa es de Fran? ¿Esa la Brenda ponele ahí? ¿Revuelta? No, esa de queso con Oloculce es de mi mami, creo. ¿Pero también va revueltas? No, no, no. ¿Esas son de queso con Oloculce? A la Maya. Y Fran. Ajá. Pregúntale, ¿qué edad es? La Brenda dos. Ajá. Dos de vuelta. Vaya, las estamos repartiendo ahorita, chateadores. Y miren, les cuento. Lo rico de las pupusas es lo quemadito, que es el queso. Miren, el queso quemadito, ¿ve? Es una delicia. Vaya, ya son revueltas. Todos son revueltas. Son revueltas las demás. ¿Cuánto pidieron el voto? Dos pidió. Dos. Sí. ¿Tu papá? ¿Tu papá? Mi papá y también revueltas son tres. ¿Tres? Ajá. Se llevaron lo quemadito. Ah, no, ahí está. Sí. Se fue, está. Déjame dormir. ¿Tu papá? Vale, solo nos va a faltar el curtido. Ya me sirvió un queso. Esta vez me voy a comer dos revueltas, que son las tradicionales. Y como les estaba diciendo, lo quemadito. Es el queso quemado. Es el queso quemado. Es lo más rico. Me encanta. Y ahora solo le vamos a poner curtido y salsa. Y a comer con las manos. Vaya, miren, ya le puse el curtido. Y ahora va la salsa. Y como es domingo, es justo el día perfecto. Los domingos siempre comemos buce a los salvadoreños para la cena. La verdad que todos los días que se pueden, ¿verdad? Ay, es tradición. Es tradición. Y que cuestan las pupusas aquí en Olocuilta. Más o menos el precio que está, son como de 1.25, ¿verdad? O de 60 centavos. De 60 centavos en adelante. Y dependiendo de la especialidad, va subiendo el precio. Pero son económicas. No son tan caras. Esta de ayote vale 60. Ah, pues sí, 60 vale más o menos la revuelta. Y así se come, miren, como está ahorita Antonio. Riquísimo. Riquísimo. Muy bueno. Miren, miren, vieron, venga de ayote, miren. La de ayote es diferente a la de nosotros. Y la de nosotros es de ayote con queso. Me fascina la de ayote con queso. Y la de nosotros es revuelta. Revuelta igual. Revuelta que quiere decir que lleva queso, lleva frijoles y lleva chicharro. Así que provecho. Gracias. Gracias, guay, provecho. Es de todas especialidades. Es de todas especialidades, miren. Y acompañado con café, con un buen café. La perfección. Café de palo. Café de palo. El café normal, el café que consumimos normalmente. Sabe rico. El curtido varía. Puede ser picante o no picante. Son una delicia las que cosas de rocita. Yo la recomiendo. Miren, ya vamos saliendo. Estábamos en la pupusaría de la autopista. Saliendo a la calle, pero encima me llevo un carro. La pupusaría de la autopista. Y también llevamos, miren. Para llevar. Uy. También llevamos para comer después, ¿verdad? Más tarde o mañana en la mañana para desayuno. Miren, qué bonito. Les voy a mostrar más o menos ahorita cómo se veía la noche. Porque ya salimos tarde. Miren, este es el ambiente. Es un domingo. Ahorita ya son las 7 de la noche, creo. Más o menos. Y este es el ambiente. El ambiente es bien fluido. Y las pupusarías están súper llenas. Sí, aquí siempre está lleno. Más los fines de semana es cuando más se llena. Cuando la gente sale de trabajar. Sí, pero nosotros estamos en esa, en la autopista, miren. Son buenísimas ahí las pupusas. Bien, entonces ahora sí. Nos vamos despidiendo ya de este video aquí en oscuro. Con Valesita. Nos vamos ya para la casa a descansar. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. No olviden suscribirse. Sí, suscríbanse. Adiós. Adiós.